En Dinámica vamos a abordar un tema, nos visita la licenciada María de Los Ángeles Pérez, integrante de la Comisión Provincial de Suicido. Vamos a abordar un tema realmente muy problemático, muy conflictivo, lo hemos hablado en la apertura del programa y ahora lo vamos a continuar con más detalles con la licenciada Pérez. Me da mucho gusto saludar a la licenciada. Igualmente, gracias Raúl por el espacio. Bueno, con relación a este tema, ustedes han tenido la semana pasada una jornada realmente muy interesante, donde los ha visitado un profesional de Mendoza, un tanatólogo que explicaba más o menos cómo se aborda este tema en otros lugares. Exactamente. Sí, es un tema sensible, es un tema de la salud pública. Nos venimos ocupando en la provincia hace muchos años de esto, para nosotros no es nuevo poner la mirada sobre esta problemática y necesitamos que se comprometan más actores sociales, porque si bien es un tema de salud, no es solamente el abordaje, le atañe a la salud pública. También debe involucrar a otros sectores como educación, justicia, medios de comunicación. Sí, por eso, bueno, la importancia de este espacio también para nosotros. Bueno, ¿y cuáles fueron las conclusiones de ese encuentro? Bueno, las conclusiones por la, digamos, el feedback o la devolución de los asistentes han sido muy buenas, ha sido un espacio de intercambio. Muchos gabinetistas nos han referido que se han ido con ideas para trabajar. Lo importante es tomar conciencia de que todos, como miembros de la comunidad, tenemos un grado de responsabilidad en esto y que podemos hacer algo para la prevención, para la promoción de la salud y sobre todo para la detección temprana y acercar por ahí o acompañar a una persona que está vulnerable a una consulta, a un tratamiento. Así que ha sido un saldo más que positivo y, bueno, seguimos en las batallas cotidianas. ¿Y qué es lo que se puede hacer, licenciada, desde la Comisión Provincial de Suicidio? ¿Cómo trabajan, cómo actúan, cómo abordan un tema ante la posibilidad de un caso así de suicidio? Y hay estrategias que son más macro, que son estrategias para toda la comunidad, como, por ejemplo, advertir señales de alerta, tomar estos espacios que los medios de comunicación nos brindan, informar, sensibilizar comunitariamente que este tema esté puesto en la boca de los sanjuaninos para nosotros es fundamental porque no se hablaba, porque era un tema tabú, porque mientras más se oculta, más se niega y menos se ocupa, ¿no? Entonces, bueno, poder ponerlo en la agenda pública y de las políticas públicas de la provincia ya es parte de las acciones de prevención. Otras acciones tienen que ver con un trabajo más específico, que es la capacitación a profesionales, es decir, a quienes tienen la posibilidad de, como decía, detectar tempranamente, hacer un diagnóstico precoz y poder brindar asistencia, tratamiento. También trabajamos con los dolientes o afectados, los allegados directos de una pérdida de un ser querido por suicidio, que entendemos se convierte en un grupo de riesgo. Entonces, también se hace prevención, dando la contención oportuna, pudiendo también detectar quiénes de esos allegados, no todos van a necesitar tratamiento psicológico o psiquiátrico, pero eventualmente algunas personas sí, eso también es prevención. Y, bueno, fundamentalmente el abordaje de la atención en crisis, ¿no? De la persona en crisis con intencionalidad suicida, que se brinda en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, a través de las guardias también, esa atención específica es fundamental para prevenir. Y la sociedad entiende que existen estos canales de comunicación, de ayuda, recurren, los jóvenes que están en situación de peligro, digo, ¿acuden a estas instituciones? Cuesta mucho que la población adolescente se acerque a un centro de salud, porque suele ser una población sana, ¿no? Por eso la importancia de articular con los gabinetes y con las escuelas, porque ahí ese es, digamos, un espacio institucional donde hay muchos pares de ojos atentos que acompañan a los chicos cotidianamente y que transcurren muchas horas con ellos, además de los recursos de los gabinetes que están especializados. Entonces, bueno, se puede desde esos lugares, ¿no? Desde esa mirada. ¿Y qué puede llevar a un joven? ¿Cuáles son los motivos? Porque siempre lo preguntamos a esto, y uno no entiende, en la flor de la vida, en la adolescencia, por ejemplo, ¿qué es lo que puede llevar a una persona a quitarse la vida? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen? ¿Cuál es la mirada en virtud de los hechos que tratan todos los días? Bien. Y las razones son plurales, son heterogéneas y son muchas. Siempre decimos que no es que haya una causa A que provoque un efecto B, nunca es simple, nunca es lineal, sino que hay un entramado complejo que subyace a cada una de estas conductas siempre explicados en historias de vida, ¿no? Que son únicas y distintas. Como todos los procesos de salud o enfermedad involucran variables psicológicas, biológicas, sociales, ambientales, culturales, es decir que, digamos, en el origen siempre vamos a encontrar una multiplicidad de factores. Por ejemplo, predisponentes genéticos hereditarios, no linealmente, no porque el abuelo tuvo depresión, el hijo y el papá van a tener depresión, no necesariamente, pero a veces hay una predisposición genética a ciertos trastornos mentales que puede ser el terreno fértil para, ¿sí? Otras variables adquiridas, estas son heredadas, ¿no? Pero hay otras que se van moldeando en las convivencias, que tienen que ver con las relaciones intrafamiliares, con lo que transita o la dinámica dentro de un entorno familiar. Suele haber en estos entramados familiares disfuncionalidad, dificultades comunicacionales, faltas o pobreza en los recursos o habilidades sociales para decir acerca de lo que se siente, de expresar los afectos, falta de escucha, falta de contención, y a veces situaciones más graves como las violencias en sus distintas formas, el abuso, trastornos mentales en uno o varios miembros del grupo familiar, consumo de sustancias o abuso de alcohol, todo eso en lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Dentro del grupo familiar. Y si además esto lo ampliamos a otras instituciones y el joven quizás sufre, no sé, bullying en la escuela o no está integrado en su grupo de pares, no tiene otros espacios saludables como puede ser un espacio deportivo, un espacio artístico de desarrollo, una contención en una iglesia, en algún espacio religioso, todas esas, digamos, carencias en lo que tiene que ver con entornos de apoyo y saludables o disfuncionalidad en las relaciones hacen que el terreno se abone para que estas ideas aparezcan, ¿no? Sobre todo si colapsan los recursos de apoyo. Si un adolescente o un joven no tiene a quién recurrir, siempre apelamos a la figura del adulto de confianza, que no siempre puede ser la mamá o el papá porque a veces es ahí donde está justamente el quiebre. Entonces pensamos en otras alternativas y volvemos a la institución educativa, puede ser el preceptor, puede ser el profe Piola que los chicos siempre tienen, puede ser la madrina, puede ser una tía, ¿sí? Pero siempre tratamos de que los chicos puedan hablar de lo que les pasa, de lo que sienten, con algún adulto que no juzgue, que no señale, que pueda acompañar, que pueda escuchar y que de hacer falta la atención psicológica o psicofarmacológica pueda direccionar o acompañar una consulta oportuna. ¿La depresión siempre está presente? No necesariamente. A veces hablamos también de otros trastornos mentales, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, son cuadros clínicos donde esto es frecuente. Lo que llamamos comorbilidad, que es la presentación clínica de un trastorno, por ejemplo, un trastorno del ánimo con adicciones, por ejemplo, esa presentación conjunta de dos situaciones psicopatológicas lo hace más difícil. Y otras veces, dice la Organización Mundial de la Salud, que el 90% de los casos va a tener que ver con trastornos mentales, evidenciados o no, pero va a haber un 10% de casos que no va a tener ningún diagnóstico. Por eso apuntamos a que esto se da en el contexto de crisis vitales. Y crisis vitales tenemos todos los seres humanos y eso es lo que, digamos, puede poner potencialmente a cualquiera de nosotros en una situación difícil, ¿no? De sentir que la vida no tiene sentido, de sentir que no se quiere seguir viviendo de la forma en la que se está viviendo. Y esto, bueno, le puede pasar a alguien que tenga una depresión o un cuadro clínico o no. Y ahí la importancia de pedir ayuda. O sea, hacemos mucho hincapié en esto de poder hablar, de que se genere el espacio para la palabra, incluso del llanto o del enojo o de la emoción que esté habitando alguien en un momento determinado por lo que sea frustraciones, fracasos escolares, dificultades económicas, problemas de salud, porque a veces atrás de esto hay algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica, difícil de llevar. Entonces, bueno, tener contención, pedir ayuda, buscar apoyo, son las estrategias de sostén. Bueno, y esto de la situación social, de la situación económica, el cual estamos inmersos todos, ¿será tal vez en esa franja social donde no tienen muchos recursos como para superar los problemas, digamos, ¿será mucho esta marcación, esta diferencia de clases sociales? No siempre. Esto también pasa en clases medias y altas también. O sea, no siempre el que más tiene, más recurso económico tiene, es el que encuentra la solución. Exactamente. Esto puede sucederle a cualquier persona, de un estrato social más alto o más bajo. Tiene más bien que ver con esto de donde uno apoya el sentido de la propia existencia, que connota uno como, bueno, esto es lo que me da mi faro, ¿no? Mi horizonte para el día a día, por las razones por las cuales yo entiendo que vale la pena. Y de los, digamos, de las cercanías que tiene, ¿no? De los amigos, de los apoyos, que uno puede recurrir para en todo caso superar la situación. Exactamente. Es muy importante, dicen los sociólogos, que las redes sociales, no en términos de la virtualidad, sino de entornos, ¿no? De gente querida, gente de confianza. Mientras más nutrida es la red de una persona, más sana es la persona. Se dice que son salutogénicas, es decir, que los entornos generan salud. O sea, generan alerta. Generan salud. Mientras yo más contenido esté, mientras yo tenga mi grupo para el fútbol. Pero tengo el amigo, el primero que llamo cuando me pasa algo. Y yo además tengo otra gente. Hay gente con la que uno puede hablar mucho en serio, pero no puede, no es la más piala para salir a divertirse y otras veces tengo gente con quien puedo compartir. Pero digo, el hecho de que un posteo pueda llegar a generar una alerta, ¿esto es así se da en las redes sociales? Sí, eventualmente sí, sí, sí. Es una vía de comunicación. Claro, es como la catarsis que tiene el joven, ¿no? A través de las redes sociales para pedir ayuda. Sí, muchas veces sí. Entendemos que no es la más adecuada, ¿no? Nada como la intimidad de una charla. Y una mirada y una escucha atenta. Bueno, ¿y la persona en situación de suicidio pide ayuda, recurre? Sí, y muchas veces sí, expresan a veces de formas más solapadas, ¿no? Como quisiera dormirme, no despertarme más, si yo no estuviera, tal cosa. Otras veces lo dicen de forma más directa. Y acá lo que nos juegan en contra son los mitos, ¿no? Las falsas creencias que están instaladas popularmente, como por ejemplo que, bueno, que el que dice que lo va a hacer no lo hace. Esto sabemos que no es real, que muchas veces quien lo expresa en realidad está pidiendo una ayuda, que por ahí no se anima a decirlo de una forma clara y franca. Entonces, bueno, encuentra por ahí distintas formas de manifestarlo. Y, bueno, entendemos que siempre hay que escuchar, siempre hay que estar atentos. Todas son situaciones de urgencia potencial para nosotros. Entonces, bueno, prestar atención. Licenciada, el otro día hablábamos con el doctor Lamagrande, este especialista que vino a participar de la charla, ustedes organizaron la Comisión de Suicidio, y hablaba de que en Argentina, en Mendoza, en San Juan y en otros lugares del país se está dando el intento de suicidio de chicos de 10 y 12 años. Esto, además de generar alarma, ¿se da en San Juan? O sea, ¿es una situación que es muy marcada en San Juan? No sé si muy marcada ni es la estadística más numerosa, pero sí hay casos como en todos los lugares del país, como en todos los lugares del mundo. O sea, nuestra realidad no escapa al fenómeno post-pandemia, digamos, que es lo que estamos viendo en todas partes, ¿no? Como una situación que se está evidenciando después de esta experiencia que hemos tenido a nivel mundial, que ha sido tan tremenda para todos. Para todos. Bueno, y ustedes, ¿cómo toman este tipo de casos? O sea, ¿qué puede llevar a un chiquito de 10 años o 12 años a intentar quitarse la vida? Y las razones son un poco las mismas, ¿no? Faltas de contención, por ahí no hay figuras de adultos que estén lo suficientemente atentos a las necesidades del chico, que no están velando por todas las cosas que requieren. O sea, ¿los factores son los mismos que, por ejemplo, en la adolescencia o hay otras situaciones mucho más marcadas como puede ser abuso, por ejemplo? No tenemos una estadística para saber cuántos tienen que ver con abuso, cuántos tienen que ver, todos tienen que ver con esta pluricausalidad que te digo, donde hay variables de distintas índoles. Y ahí entra todo esto, ¿no? Variables de contexto, familiares, genético-hereditarias, institucionales de la escuela y otros más. Cuando se presenta un caso de intento de suicidio, ¿cómo actúan ustedes desde la comisión? En los intentos de suicidio, de acuerdo a la gravedad, o sea, si es de alto riesgo porque ha habido lesiones, intoxicación medicamentosa o alguna situación donde la vida esté en peligro de forma inminente, la atención se brinda en las guardias porque el equipo de primera respuesta es médico y de enfermería. Ahí lo que nosotros hacemos es, bueno, por supuesto se aborda, ¿no? Con el equipo pertinente y preparado, poder llamar al equipo de salud mental para comprometer la atención y la contención durante la internación y el alta. Luego nosotros hacemos localmente, ¿sí? Cada persona, de acuerdo a su domicilio, recibe, en estos casos, la visita de un equipo psicosocial que pertenece al centro de salud más cercano al domicilio para ofrecer el turno, para ofrecer el servicio de salud mental de la comunidad, de manera de brindar, de acuerdo a un criterio que es la accesibilidad. Ese es el criterio de la atención primaria de la salud, es decir, que le quede lo más cerquita posible para que la persona no tenga que gastar en transporte, pueda llegar caminando, le quede a la mano y a partir de ahí hacemos el seguimiento y los tratamientos, ¿sí? Entonces, bueno, esto sí es de alto riesgo. Si es de mediano o bajo riesgo, debe acercarse al centro de salud o al hospital más cercano a su domicilio, insisto en esto, que este es el criterio, y expresarle al profesional de salud mental el motivo de consulta para que haga priorización de los turnos, si no nuestras agendas suelen estar muy abultadas. Entonces, advirtiéndole al profesional, el profesional tiene, tenemos turnos protegidos y debería recibir la atención en 24, lo sumo 48 horas. Bien. Y en casos consumados, ¿ustedes trabajan también con los familiares? Trabajamos, sí, con las familias, con los distintos grupos humanos a los que ha pertenecido la persona fallecida. Si se trata de algún alumno, trabajamos con instituciones educativas, con compañeros de curso, con compañeros de otros cursos, con equipos docentes y así. Hacemos primero algo que se llama mapeo de red, que es encontrar quiénes son las personas más cercanas a la persona fallecida y a partir de ahí vamos distribuyendo de acuerdo a la georreferencia, a la localización del domicilio, donde vive cada uno de ellos, y bueno, y coordinamos, y ahí tratamos de hacer el enlace intersectorial con los gabinetes si fuera, por ejemplo, un alumno de secundaria. Bien, con los gabinetes del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación, exactamente. Que ellos también están muy abocados a este tema. Sí, estamos trabajando juntos, sí. Licenciada, ha sido un gusto recibirla, charlar con usted, de una problemática que nos entristece, nos preocupa, nos llena de signos de pregunta, porque uno quisiera tener todas las soluciones como para que aquel joven que en estos momentos está viendo el programa diga, bueno, tengo donde recurrir, tengo donde ir, que ese es el objetivo de todos nosotros, ustedes en el trabajo que hace y nosotros en la función de comunicar. Así que le agradecemos, licenciada. No, gracias a vos por el espacio que para nosotros es fundamental. Muchas gracias. La licenciada María de Los Ángeles Pérez de la Comisión Provincial de Suicidio en Diálogo con Dinámica. José González, adelante usted, por favor. Muy bien, seguimos.